Hola gente, bienvenidos a un nuevo vlog, en esta ocasión vamos a ir a cantar un evento de la campesina Ahorita van a ver fotos, videos y ahora es el día de acción de gracias, también van a ver lo que vamos a estar haciendo ahora, síganos Y también hoy 22 de noviembre es día de Santa Cecilia, es día de los músicos, quiero mandarle un saludo a todos mis colegas músicos en Sinaloa En Jalisco, en todos lados donde hay músicos, muchas felicidades hoy en su día, pásensela machín Y también quiero agradecerles que hace como una semana que subí un video, estábamos celebrando que éramos 3000 Y ahora ya somos 4000, estamos pasando de 4000 seguidores, muchas gracias por suscribirse, darle like, compartir y seguimos Como vieron ahorita me estaba poniendo una máquina, es un nebulizador para el asma, soy asmático Y ahorita con ese cambio de clima han dado muy malo, fíjense fui al hospital, estoy ahorita en tratamiento, unas pastillas Pero pues el show tiene que continuar, ánimo Y ya está pasando también, ánimo Otro ganador 9-1-9 9-1-9 9-1-9 A la una A la dos Vuelvan a checar ese boletito Son 50 dólares 9-1-9 Levanten la mano A ver si los vemos si ganaron A ver 9-1-9 Vámonos, todas las mujeres en su lugar Ahí en su lugar Y gente bonita Ya acabamos de tocar, cantar Estuvo bueno Se puso a bailar la gente, estuvo bien Hubo muchas rifas Cada rato tocamos 4 o 5 canciones Y sale una rifa de escenas Traía el pavo Traía Papas para el puré Traía los panes Traía todo Todo, todo Lo cena El pavo a café ron Traía todo Todo el kit Y pues No gané nada Chale Y pues tampoco me No, no tengo videos donde estoy cantando Y bailando y eso Porque pues vine solo ahora No No me No me acompañaron Ahora vine solito Ni modo Ahí para la otra Como que la gente no quiso cocinar ahora Bueno, están cocinando el pavo Es cierto Está buena la fila McDonald's Los placozones Los placozones Y recuerden muy importante Un día No es un buen día Sin hacer ejercicio Ok Muy bien Tampoco les voy a poder decir Que voy a hacer Porque pues vengo solo también Ni modo Y bueno Ya terminamos La rutina de hoy Tocó Espalda Y Ahí está el gym que voy Vamos a alistar No No Y ya No Seguro No 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 David ¿Quieres que le demos? Ya ni quiero salir Tengo más tarde a pedir La receta de la tía Suki A continuación estamos viendo la receta de la tía Suki Un chocoflan con... ¿Qué es eso blanco? Jalatina Con jalatina 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 ¿Y qué saborosa es la cena? La lechera Este es el postre Jalatina, la lechera Miren el postre nada más Si se lo antojo, mándenle un mensaje 01800 ¿Qué es eso? Cinco layers Cinco capas de piel ¿Está loca, tengo dos nomás yo? ¿Listo? En este duele menos ¿Cuál quieres? En la otra mano te picaste los mocos No, pero me pequé el moco con este sí ¿La otra mejor? No No, 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 en este No he corrido bien No he corrido bien, mira, no se puede cerrar No he corrido Si lo cierro este y este ya no puedo ¿Listo? ¿Listo? Tengo artritis Que se te seque el hoy, está bien Pon el uno Ay, en uno le va a salir Ah, entonces el cinco Sí, no Quítale el cinco, quítale el cinco Te va a tener que meter toda la pluma No, no te va a salir con tres Ahí me sale sangre volada No es cierto Ya no me dio aparte, no, volada No volada Pon el cinco Eh, no, no, pon el cinco Dale Uno ¿Sí pudo? Sí Ay Ay ¿Te dolió? No, pero ahí salió Ya ves Dale, tienes los cupos más Baja el dedo Baja el dedo Bájalo Bájalo Así, lo andando así Y te lo apachurras Es muy poquito Dale, dale ¿Pare el ketchup? Mira, una Nada Tanto ketchup No te muevas ¿Por qué te pensé malo eso? Bueno Tienes mucho colesterol A ver Mil No, porque Se va a saludar No No manches 129 ¿Estoy sano o estoy jodido? Ah, no Porque si te tomaste como cuatro sodas Yo la atroviara a 500 La Ashley con que tome agua ¿Qué pasa de eso? Ten, sacala Saca la tirita ¿El tuyo? ¿Tu? La sangre Porque da tu sangre Tu sangre contra mi Ya tíralo a la basura Vamos a ver quién es más sano La herded es La herded es No la herded La herded es Y la haciéndole La herded es La herded es Todo no va a picar el dedo La Ashley Ay, qué bonito Lista Ay, Ashley Tú me das lástima Te voy a poner un cuatro Ah, qué, qué, qué ¿Yo qué? Es que tiene la piel Bepinita Tú tienes unos dedotes De trolls No sé de qué los tienes Huele machín De Leo Sácatelo No le salió Ni sangre Pues la tienes que aplastar ¿No te dolió? Sí, sentí Pero no No me sale ¿Tú creas así? ¿Sabes si sale? No No me sale Otro, otro, otro ¿El cinco? No, nomás acércale bien la boca Ahí me está leído Ahí está Oh, she moved Te emociona De estar haciendo eso Sí, ma Es que Sí se dejan Probablemente De banter Qué bonito Oh, qué machín ¿Quién se consumió eso? ASMR Ahí hay una servilleta A ver O sea, el número ¿Yo cuánto fui? ¿Siento qué? 29 La traes baja, moja Mija 96 Tómate una coca, por favor La traes bien Tú la traes un poquito alta No, pues tomo coca todo el día Ya fue de coño Te doy 96 La traes perfecta A ver, huele Huele su cosa que no va a ver Píetela Tú a ver cómo La ella la va a traer A ver, a ver ¿Cuál es la Ashley? 96 Y un alcohol Otro piquete y un alcohol ¿Qué? Otro piquete y un alcohol ¿Qué? Otro piquete y un alcohol Uno purple ¿Qué? ¿Qué? Ella es la Lely Mi prima Ella es la perrona Ella es la Ashley Es mi prima Es la otra perrona La perrita La picona Es la picadedos En la neta si mueve el dedo A ver, a ver el dedo ¿Cómo se quedó? No, pues parece que está bien enfermo No, no me lo pueden amputar 90 y tanto está mucho mejor 96 ¿Qué? 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 Si ya tienen lo más curtido Sin hacer eso Le sale saliendo ¿Qué? Lo traigo mojado Pégate Ay ¿Qué? ¿Te di miedo? Sí Está todo bien No te rías Porque está subida el azúcar 449 449 Y se tomó un agua Gente, son las Van a ser las 6 de la mañana Irene Y aquí andamos en el En el viernes de negros En el Black Friday Black Friday Ando bien feliz Porque compré un saco El de mis sueños ¿Sí o no, amor? Ah, come churro Sí ¿Qué hay de comida? Traigo hambre Ahorita no hay nada ¿Cómo no? Unas quesadillas Comadre Unos frijolitos Ay, compadre Ahorita vamos a ver La ropa de mujer Para mi amor No tengo dinero Tú me vas a comprar No tienes dinero Este piso Mira cómo bajamos Mira tú la rodilla Cómo se tornó Oiga Ey, ¿no le picaste? Mira Sí le picé No, a ver ¿Ves? Ay, 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 ay Mira un video donde se van a hacer un grito mexicano Y empiezan unos morritos Ay, 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 ay Para que le picó algo Aquí en este mall Abren todas las tiendas a las 6 En el Friday ¿Qué? Black Friday Esa cosa Miren, ven, la van a abrir Está más solo que yo Un 14 de febrero Mira, están abiertos esos panecitos De, 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 de De